Con el fin de aprovechar las instalaciones olímpicas de Barcelona 92, las autoridades españolas inauguraron Open Camp. Open Camp básicamente es un parque temático con un factor común denominador, que es que todas las experiencias, lo que en otros parques llaman atracciones, están centradas en la práctica activa del deporte. Tanto sea el correr los 100 metros, como el fútbol, como el básquet, la persona está proactiva. Por tanto, es un nuevo concepto de parque en donde no es nada pasivo, todo es activo. En algunos deportes, evidentemente, tiro con arco, shooting, giro olímpico, hay menos actividad física, pero en otros cualquier persona de cualquier edad que esté mínimamente en forma puede probarlo absolutamente todo. Por tanto, parque de divertimiento familiar con todo tipo de alternativas, desde tiendas a cafeterías y restaurantes, y también más de 35 experiencias a probar. El parque está situado en la anilla olímpica, conformada por el Estadio Olímpico Luis Campanis y el Palacio San Jordi, y comparte espacios con el Museo Olímpico Joan Antoni Samaranch y el Instituto Nacional de Educación Física. Con información e imágenes de Albert Salamé, colaborador, Notimex.